Martes 3 de mayo, un día más, gracias a Dios, y el día de hoy quiero hablarles sobre una frase que estaba visualizando en mis redes sociales, en mi Facebook, y esta frase es, si te lo tengo que pedir, si te tengo que decir lo que quiero, entonces ya no quiero nada, o entonces déjalo así. Una típica frase que muchas de las veces nosotras como mujeres, sí, ¿por qué no? Terminamos indirectamente diciéndoles a los hombres, ¿no? No se han dado cuenta o no se han puesto a ver que nosotros cuando queremos algo normalmente no somos directas, o sea, solemos decir, ay, mira, ese vestido está hermoso en ese aparador, se me vería excelente, me encantaría ese vestido, guay, qué bonitas rosas le mandaron a mi amiga, fíjate que le mandaron estas flores y a mí también me gustaron mucho, y directamente le estamos diciendo a nuestra pareja, a nuestro esposo, a quien sea, pues que queremos algo, ¿no? No somos del todo directas, ¿y por qué? Porque esta es la esencia de la mujer. Esta frase me puso a pensar y a analizar mucho esta situación, yo recuerdo en algún momento que sí yo llegué a compartirla, de hecho en algún momento de mi vida se la llegué a mencionar a mi esposo y le dije así tal cual, si te tengo que pedir las cosas, ya no quiero nada, ¿sí? Porque si yo quiero que seas romántico, si yo quiero que seas, pues no sé, que me des algún detalle, tiene que salir de ti, no porque yo te lo pida. Bueno, estoy a favor de que sí, ¿no? Que a lo mejor ellos también se deben de poner un poquito las pilas, pero también hay que tener una cosa bien en cuenta, ellos como hombres no leen las mentes y tampoco nosotros como mujeres. Estaba leyendo una frase de Frida Kahlo, porque esta frase viene de Frida Kahlo, y dice así, No te pido que me beses ni te disculpes cuando pienso que estás equivocado, ni siquiera te voy a pedir que me abraces cuando más lo necesito. No te pido que me agradezcas por todo lo que hago por ti, ni siquiera te pido que te preocupes por mí. Hay que analizar un poquito esta situación. No te pido que me beses ni te disculpes cuando sabes que estás equivocado. Ok. Dependiendo de esta situación, dependiendo del por qué tuvieron algún problema, dependiendo del por qué se molestaron, evidentemente sí, nosotros no tenemos por qué pedirles que se disculpen, ¿no? Pero hay que entender una cosa, no todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres, ¿ok? Hay hombres que a lo mejor sí van a agarrar la onda y luego luego se van a poder disculpar, y hay otros que no, que se pueden quedar con ese sentir, que a lo mejor muy dentro de su corazón sí lo están lamentando, están lamentando alguna situación, algún error que ellos tuvieron, o que ambos como pareja tuvieron, pero cada uno de ellos tiene su modo diferente. Dice aquí, Ni siquiera te voy a pedir que me abraces cuando más lo necesito. Y no te voy a pedir que me agradezcas por todo lo que hago por ti. Volvemos a lo mismo. Hay muchos hombres que tienden a agradecerte de una y mil formas. A lo mejor te van a agradecer algo que has hecho por ellos con una cena romántica, a lo mejor con un simple abrazo, o a lo mejor con un simple gracias, o a lo mejor otros lo van a hacer mencionándoselo a su familia o a sus amigos, diciendo que, híjole, que ellos tienen a una mujer que se preocupa por ellos. No lo sé. Hay muchas maneras en las cuales ellos pueden agradecer este gesto, ¿no? Ellos no piensan de la misma manera, que todos los hombres son iguales. No sé si se han dado cuenta, pero en realidad los hombres tienen un pensamiento cuadrado. Claro, sin ofender a los hombres. O sea, simplemente es por poner un ejemplo. Nosotros como mujeres, y está 100% comprobado, que tendemos a estar analizando, pensando en todo momento, en menos de un minuto, en menos de dos minutos, constantemente nosotros estamos usando nuestra mente. Estamos pensando un sinfín de cosas. Y ellos, con el pensamiento cuadrado que les ponía como ejemplo, pues únicamente pueden pensar, no lo sé, en el día de mañana, a ver qué tengo que hacer, tengo que ir al trabajo, tengo que me voy a parar, me pongo este pantalón, me baño, hago esto, cómo hago mis necesidades fisiológicas, y ni siquiera lo piensan, pero ellos son así. Y esto no es malo, o sea, de alguna manera es la esencia de los hombres. Como aclaración ante este tema, lo que bien mencionan ustedes, que si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, creo yo, creo firmemente, que aquí entra muchísimo en la comunicación. Y eso es lo que yo pensaba, mira, se lo tienes que pedir, porque hay que entender que no podemos leer las mentes, lo que les mencionaba hace ratito. Se los tenemos que pedir porque la comunicación es la única herramienta que nosotros como seres humanos, y sobre todo como pareja, tenemos para llegar a atablar algún problema o alguna situación. Para expresar nuestras necesidades, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos. Para expresar lo que queremos, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos. Muchas personas no lo hacen, muchas personas tienden con quedarse en el, ay, que lo haga por mí, ¿yo por qué le tengo que decir lo que tiene que hacer? Otras, al contrario, ya saben que con el simple hecho de a lo mejor dar una indicación, la pareja lo va a entender. No todas las mujeres, ni todos los hombres somos iguales, hay que entender esta parte. Por eso es importante que nosotros sepamos comunicarnos, y por eso es importante que los dos, porque aquí es un trabajo de dos, pongan de su parte para que las cosas puedan salir. Hay que quitarnos este prototipo. Si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Si te pido que me compres esto, ya no lo quiero. Si te pido que me ayudes en esto, ya no lo quiero. Hay que voltear la tortilla también. Probablemente hay hombres que tengan que decirles la misma frase a las mujeres. Habemos mujeres que podemos llegar a pensar y actuar como lo hacen los hombres, y hombres que pueden llegar a actuar y pensar como lo hacen las mujeres. Claro, esto es contado, pero de alguna manera sucede. Entonces hay que empezar a formalizar, hay que empezar a trabajar esta parte, ¿no? Dejar un poquito el orgullo, porque sí, efectivamente, el orgullo no nos lleva a absolutamente nada. Sí al diálogo, y sí al análisis también. No con esto quiero decirles que si el hombre es una persona que completamente va a dejar a lado todo el diálogo, el hecho de querer conocerte, aquí hay una situación bien importante, tanto mujeres como hombres, hay que entenderlo. Cuando de verdad queremos, cuando de verdad nos importa esa persona, no hay absolutamente ningún obstáculo que haga o que te impida que puedan salir adelante. Eso depende mucho de ti. Entonces, mejor hay que empezar a aplicar el sí al diálogo, sí al conocernos un poquito más, eso sí, sin hacernos daño, que ante todo está el cómo nos sentamos nosotros, ¿ok? Que tengan bonita tarde y feliz martes.